Muchísimas gracias por la invitación, bueno, contenta, compartiendo la alegría que siente UNITEL porque ahora es el canal oficial. Bueno, el carnaval ya empezó, nosotros estamos con las actividades a mil, me encanta ver que la gente ya lo siente, me encantó ver a las reinas, la presentación de un minicorso que han hecho aquí en el exterior de UNITEL. Así que no me queda más que saludar a todo Bolivia, invitarlos a que disfruten este carnaval inolvidable que se lo vamos a presentar yo como reina y los pandangos como coronadores. Y será esta noche, será esta noche que vamos a dar por inicio el carnaval, va a ser la apertura oficial del carnaval 2010 del Bicentenario de Santa Cruz. Voy a saludar a los pandangos coronadores, acá está el presidente de los pandangos, el señor Eduardo León y está también con nosotros Roberto Crespo. Eduardo, UNITEL es el canal oficial del carnaval. Bueno, nuestras felicitaciones a UNITEL, creemos que con la experiencia y los años y la capacidad vamos a tener un buen carnaval. Bueno, estamos con todo ya listo para arrancar. Arrancamos esta noche y bueno, espero que sea toda una aventura de alegría de aquí hasta febrero. Roberto, cuéntenme también cómo los pandangos ya están listísimos para comenzar esta noche y no parar hasta el 16 de febrero. Bueno, estamos con las filas bien cargadas. Arrancamos esta noche, como muy bien lo dijeron, con nuestra fiesta, apertura del carnaval en la Monseñor, donde una vez más invito a todos a que se hagan presentes para disfrutar junto a los pandangos. Lo que va a ser no solamente en las precarnavaleras, sino también en el Día del Corzo y los tres, digamos, son pura alegría con nosotros y con Graciela. Graciela, tenés las cámaras ahí. Háblale a tu pueblo porque Santa Cruz le encanta que su reina esté con ellos. Sé que vas a estar en todos los lugares en los que te inviten. Acá tenemos reinas de ciudadelas y de comparsas. Así que háblale a Santa Cruz. Bueno, estoy muy contenta, agradecida, siempre lo digo cuando tengo las cámaras enfrente. Soy la mujer más agradecida del mundo, más feliz de ser la reina del carnaval. Así que espero que este carnaval del Bicentenario sea único, que no solamente sea una experiencia inolvidable para mí, sino para todos ustedes. El carnaval es del pueblo, el carnaval es de Santa Cruz, el carnaval es alegría y obviamente el carnaval es compartir con todos, socializar y bueno, compartir y confraternizar. Así que este carnaval va a ser único y espero de que lo pasemos muy bonito. Una vez más, la confianza ha sido depositada en Unitel, el canal oficial del Carnaval Cruzeño 2010. Presten el micrófono, reina, porque la música sube y la fiesta empieza acá en Telepaís. Y llegó el día que tanto yo quería, se vino el día, se vino el carnaval. Me voy saltando, parando en cada esquina, robándole a la vida un poco de calor. Esta es la fiesta, esta de fuita fiesta, y aleja los problemas, y alegra el corazón. Y es que yo soy el carnaval. Fiesta en Unitel, en el set de Telepaís y en exteriores de nuestra red, está aquí la reina del carnaval, los fandangos coronadores, y afuera una multitud de personas que ya están sintiendo la alegría de este carnaval. Bueno, le estamos mostrando ahora lo que es el adelanto de este carnaval cruzeño. Estamos nosotros en exteriores de la red Unitel, y además del baile y de la alegría angélica, quiero mostrarte estas bellezas que nos están acompañando, porque son las reinas de diferentes comportamientos. Quiero que digas, viva el carnaval, fuertísimo que te escuche toda la gente de Santa Cruz. ¡Viva el carnaval! Bueno, que viva el carnaval, y las vamos a invitar a las reinas, por favor, para que se suben a esta fiesta. Vamos todos a bailar con este ritmo que empezamos a ponerle ya en Unitel. Me voy saltando, parando en cada esquina, robándole a la vida un poco de calor. La fiesta y la algarabía se viven en Unitel. El canal oficial del carnaval, porque la tradición no se discute, y porque, por supuesto, la alegría se demuestra, y la experiencia también. Un despliegue de tecnología, un despliegue humano, que vamos a tener durante las transmisiones en vivo y en directo, que comienza acá, como usted lo está viendo, con los comparseros, con las reinas, con la gente de las ciudadelas, con la gente de los barrios, con la gente de las provincias. Todos liderados en instantes, nada más, ahí afuera también, porque se une a la fiesta, la soberana de la fiesta grande. Graciela Cuellar estuvo acá con los fandangos en el anuncio de Unitel, como el canal oficial del carnaval.